Tiempo de cambio, te damos la bienvenida Tiene que ver con el amor que lo da todo, que sacrifica su vida Y quiero como texto para darte esta enseñanza Que juntos leamos 1ª de Juan 3.16, el texto base Y mira lo que dice el Señor ¿Cuántos creen que la vida es difícil? ¿Cuántos creen que el matrimonio es difícil? Escucha lo que dice la Biblia Leamos todos juntos por favor En esto hemos conocido el amor En que el puso ¿Qué cosa? Su vida por nosotros También dice nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Este es el problema de los matrimonios Que no conocemos esta clase de amor Y al no conocer esta clase de amor Es un amor que entrega la vida ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Que el amor que Dios espera que tú tengas en el matrimonio Es un amor que entrega la vida Yo cuando leía esto decía Aquí está el problema de fondo Lo que nosotros conocemos como amor Simplemente es un sentimiento egocéntrico Que nos hace pensar en nosotros ¿Dónde se originan las más grandes discusiones en un matrimonio? En el sentimiento egocéntrico Porque tú estás razonando Estás pensando Y estás respondiendo De acuerdo a tus intereses De acuerdo a lo que tú crees Tú piensas Tú sientes Pero en ningún momento Tú estás pensando Razonando Estás comunicándote con tu cónyuge Con un amor Que entrega su vida Esto para nosotros fue Mira nosotros tenemos 35 años de casado Le echamos pelo 6 años Tuvimos separado Nos reconciliamos Porque conocimos a Cristo Y llevamos 28 años Y yo le deseo Y a mi esposa Esta lección me impactó Me impactó Porque me pudo mostrar a profundidad Lo inmaduro que somos Lo egocéntricos que somos Lo ciego que somos Teniendo ahí a la mujer de tu vida Al hombre de tu vida Pero con un sentimiento egocéntrico Es como si trates de tomar veneno Sin que te mueras Es como si yo quiera estar Con mi esposa Pero todo el tiempo Pensando en mí Pensando en mis intereses Pensando en mis necesidades Pensando en lo que siento Pensando en la necesidad Que tengo de comprensión Pensando en que ella Todo el tiempo me cubra Me afirme Ore por mí Me entienda No se puede Eso es egoísmo puro Y con este otro pasaje Voy a dar lugar ya Que interactuemos Porque aquí ya Jesús Lo explica de una forma Más profunda Mateo 25 35 Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recibiste Estaba desnudo Y me vestiste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mí Entonces los justos Les responderán diciendo Señor, Señor ¿Cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti? Y respondiendo El Rey les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí me lo hicisteis Te pregunto ¿Cuántas veces Supiste de un enfermo En el hospital Y no fuiste a verlo? Familiar tuyo Amigo tuyo Conocido tuyo Levántame la mano Quien se enteró De que alguien Estaba en el hospital Pero no fue a verlo Levántame la mano Cuando viste Un hambriento En la calle Y te detuviste Fuiste a una venta Compraste algo de alimento Te paraste Le diste de comer Al hambriento Y luego seguiste Tú haces eso Es un patrón De comportamiento Eso en ti ¿Cuántas veces Te pusiste a pensar En la gente Que está en la cárcel Y dijiste Que difícil debe estar Debe ser Estar Con uno de tus derechos Privados Como es la libertad Voy a hacer una visita Para darle esperanza A esa gente No conocemos Esa clase De amor Hermanos Eso lo aprendemos Ya aquí en la iglesia Aquí nos volvemos Más sensibles Pero todavía Nos falta Amar A tal punto De dar La vida Llevemos Este pasaje De Cristo Al matrimonio Por favor Para que se entienda ¿Qué sería Amar De esta forma Práctica Que cuando mi mujer Perciba Que yo tengo Necesidad De una relación Sexual Ella se predisponga A satisfacerme Aún No deseándola Que cuando yo Perciba Que ella necesita Un tiempo De especial Palabras De afirmación Yo deje Las cien cosas Importantes Que tengo Y supla Una necesidad De ella Que ella Se dé cuenta Que es Importante Para mí Que cuando Ella me vea Cansado Estresado Que cuando Ella me vea Con muchos Problemas Preocupado Ella no Especule Y diga Cosas De mí Haga Juicios De valor Sino que Simplemente Diga Mi marido Está cansado Él necesita Tener en este Momento Una compañera Alguien Que lo Entienda Que lo Sobrelleve Alguien Que lo Ofrezca No sé Un vaso De refresco Una comida Que le Guste Y creo Que es Ahí Cuando La mujer Tiene que Hacer ese Amor Sacrificial Y dejar De ver Sus necesidades Como en Primer lugar Y suplir La necesidad Del esposo O sea Cuando yo Yo siento Dolor Cuando yo Siento tristeza Yo creo Que Es el dolor Más grande Pero cuando La persona Que está a mi lado Lo siente No es tan fuerte Ni es tan importante Ni es tan doloroso Entonces Cuando yo veo Su necesidad Como una prioridad En mi vida Seguramente Voy a satisfacer Esa necesidad En él Y él También Lo va a hacer En mí Si en la Biblia Dice que En la Biblia Nos ordena A dar la vida Por nuestros hermanos A ponernos En lugar de él Y eso Es una relación Unilateral Porque yo lo hago Sin esperar Que el otro Lo haga Yo lo hago Porque Dios Me lo ordena Y cuanto más Si la relación Es bilateral Si los dos Como esposos Porque los dos Están aquí Escuchando Si ambos Nos proponemos Cubrir las necesidades Suplir las necesidades De nuestra pareja Entonces Vamos a encontrar La felicidad Que hasta ahora Quizá no tuvimos Porque siempre Estamos esperando Que nuestro cónyuge Supla Nuestras necesidades Que nos haga feliz Que sepa Qué necesitamos Qué queremos Y que nos dé El confort Que necesitamos Pero No hacemos Ningún sacrificio Porque cuando Yo necesito Pero veo Que la necesidad De él Es mayor En este momento Yo primero Supla la necesidad De él Y por ende Él va a suplir Mi necesidad Pecado Que cometemos Tener Grandes Expectativas ¿Por qué? Porque yo tengo Que tener Grandes Expectativas De mi esposa Y porque No puedo Hacer un amor Sacrificial Más bien Y en vez De tener Grandes Expectativas Preguntarme Qué es lo que Ella necesita De mí En este momento ¿Qué puedo hacer Por ella? ¿Cómo puedo Interpretar Como una falta De vida espiritual O como No sé Una actitud De parte De ella Extremadamente Egoísta Cuando ella Me necesita Pero para eso Yo tengo Que preguntarme ¿Qué puedo Hacer por ella? ¿Qué parte Ella necesita De mí? Mi amor Mi comprensión Mi atención Mi cariño ¿Qué es lo que Ella demanda De mí En este momento? Y ella Tendría que hacer Lo mismo Ella tendría Que preguntarse ¿Qué es lo que Mi marido En este momento Necesita De mí Como mujer? ¿Yo qué puedo Hacer? Hermano Hay que parar Con las falsas Expectativas Porque las falsas Expectativas Nos hacen demandar Todo el tiempo Reclamar Nos la pasamos Días Meses Años Reclamando Reclamando ¿Qué? Lo que nunca Sembramos Por eso Él dice Así como Yo di mi vida Ustedes deben Dar su vida Yo cuando leí Esto le dije A mi esposa El Señor Me llevó A foja cero Al kinder Me llevó Porque yo No sé Amarle Esa forma De dar Mi vida Amo A mi esposa Según Mis parámetros Mi criterio El conocimiento De la Biblia Mi experiencia Mi madurez Y todo lo que Yo soy Y sé Pero cuando Leí este pasaje Dije Dios me llevó Otra vez A foja cero Alávese Porque cuando Tengo problemas Con ella Es cuando Dejo que El sentimiento Egocéntrico Prevalezca Solamente Razono Mis intereses Mis necesidades Y ella También hace Lo mismo Y los dos Nos encontramos El apóstol Y la profeta En posiciones Intransigentes Que terrible Hermano Que peligroso Cuando el Señor Dice Romano 5 5 Ya derramé Mi amor Sobre ustedes Ese amor Que derramé Por ustedes En la cruz Está dentro De ustedes Y están Capacitados Para dar Incluso La vida Sabía Que me ibas A decir Amén ¿Quién Va a decir Amén A eso? Porque El problema Es tratar Con ese Egocentrismo Que te Enceguece Te deja Sordo Ciego Mudo Pero sabes Que es lo peor Que me escuches Y te interjes Y digas No Ella es Él es Y sigas Con esa posición Cuando tendrías Que decir Wow Yo no sé amar De esa forma Yo nunca he entregado Mi vida Por mi mujer El arroz Me lo quema O un poquito Se tarda Ya estoy peleando ¿Qué voy a dar Mi vida Por mi mujer? Hermano Somos Digno De Misericordia ¿Qué cosa Tan profunda? Yo no sé Si a ti Esto Te está Afectando Pero a mí Yo cuando Le digo A mi esposa Esto Dije Wow Que increíble Nos falta Nos falta Tanto aprender A amar A ese nivel De dar La vida Vamos a trabajar Juntos Primera pregunta He practicado El amor Sacrificial Con mi Coño Ejemplo Número uno Trato de Trato de Satisfacerle Sexualmente Aun cuando No tengo Ganas Estoy dando Ejemplos Segundo Ejemplo Le doy Tiempo Y atención Y le hago Sentir Importante Cuando Pareciera Que no Tengo Tiempo Dentro De todas Tus actividades Que para ti Son importantes Pero tu mujer Te necesita Y necesita Hablar contigo Y ella Se da cuenta Que estás Dispuesto A sacrificar Cualquier cosa Y le prestas El tiempo Y la atención Otro ejemplo He hecho De mi hogar Un refugio Donde Él o Ella Encuentre Nueva fuerza Aliento Y consuelo He hecho De mi Hogar Un refugio Donde Él o Ella Encuentre Comprensión Aliento Consuelo Estos son Ejemplos Otro ejemplo Percibo Cuando está Estresado O estresada Cansado Y lo que Necesita Es una Persona Que esté A su lado Tercera ¿Sabes cuál Es la mayor Necesidad En la vida De tu Cónyuge En este Momento Esa Está muy Poderosa De nuevo Nela ¿Sabes cuál Es la mayor Necesidad En la vida De tu Cónyuge En este Momento Puede ser Necesidad Sexual Puede ser De tiempo Puede ser Seguridad Comprensión Cuidado Aliento Hablar Hablar De algún Problem Comunicación Hablar De algún Problem Los hijos Cuatro ¿Puede sacarle Alguna Necesidad De los Hombros Si haces Un Sacrificio Audaz O Una Carga De nuevo Lee Por favor Esa Pregunta ¿Puede Sacarle Una Necesidad De los Hombros Que es ¿Puedes Quitarle Alguna Carga Si haces Un Sacrificio No importa Si la Necesidad Es Grande O Pequeña Proponte Hacer Algo Que puedas Para Satisfacerlo O Satisfacerla Tenemos Cinco Minutos Para Trabajar Juntos Por favor Necesito Que juntos Trabajemos Aquí Hay Una Muy Importante ¿Sabes Expresar El Deseo De Ayudar A Tu Cóñiga Esa puede Ser La Última ¿Sabes Expresar? O Le Expresas El Deseo De Ayudarlo O Compartir Una Carga O Eres Indiferente ¿Vieron? Bueno Creo Que El Amor Sacrificial Es Algo Que Debe Manifestarse Día A Día En Nuestro Diario Vivir Y Haciendo Un Análisis De Mi Relación Con Andréita Y Del Grado De Sacrificio Que Yo Le Pongo A Mi Matrimonio Y Aún Más Teniendo Como Ejemplo A Jesús Creo Que Uno Se Queda Corto Y Creo Que Uno Siente Que Realmente No Sabe Amar De Esa Manera Pero Creo Que Aplico El Sacrificio En Varias Áreas De Mi Vida Aplico El Sacrificio Hacia Ella A Favor De Ella Para Hacerla Sentir Segura Para Hacerla Sentir Valorada Para Hacerla Sentir Amada Para Satisfacer Sus Necesidades Aunque Eso Implique Dejar De Satisfacer Algunas Necesidades Mías Pero Creo Que Tener Un Amor Sacrificial Al Nivel Que Manda La Biblia Todavía Falta Como Que Leemos El Pasaje Y Sentimos Que Estamos En Deuda Y De Eso Se Trata No Es Que Dios Nos Diga Así Como Yo Di Mi Vida Por Ustedes Ustedes Tienen Que Darla No Es Que Dios Establece Ese Parámetro De Amor Para Complicarnos La Vida Sino Para Que Nunca Estemos Relajados Y Creamos Que Hemos Amado Como Nosotros Pensamos Que Habíamos Agotado El Amor Más o Menos Y Cuando Mi Esposa Se Sentó A leer La Lección Me Dijo Tú Le Hiciste Esta Lección Para Mí No Le Dije Cómo Me Tradicionalmente La Computadora Como Para Ella Y Yo Sabía Que Así Es La Palabra En Algún Momento Te Da Y Mi Mujer Es 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 Haciendo Un Análisis Vean Encuentro En Cosas Muy Buenas Pero Es Que Este Pasaje Bíblico Nos Hizo Ver Que No Es Solo Cuando Lo Sintamos No Es Solamente Cuando Lo Deseemos No Es Solamente Cuando Estemos De Buen Humor De Buena Onda No 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 Es Cuando No Lo Sintamos Y No Lo Querramos Que Tenemos Que Dar Comprensión Seguridad Atención Satisfacción Sexual Etc 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 Es Al Revés Es Cuando No Lo Siento Porque Normalmente Nosotros Estamos Acostumbrados A Tomar Decisiones Y A Manifestar Amor Solo Cuando Lo Sentimos No Somos Muy Adictos Al Tema De Lo Emocional Y Muy Poco Racionales Porque Si Fuéramos Racionales Sacrificáramos Algo Por La Mujer Que Digo Amar O Por El Hombre Que Digo Amar Mi 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 Mujer No No Pude Decirme Que Me Ama Yo Necesito En Este Momento Comprensión Estoy Estresado Le Decía El Otro Día Estoy Enfermo Estoy Con Los Oídos Tapados Por Favor Le Dije O Como De Comprensión Y Ella Me Decía Lo Mismo Exijo Yo Me Decía Entonces Uno Dice Oye Te La Mando Señor O Te La Llevas No No Me Pude Responder Con Lo Mismo Que Yo Le Estoy Pidiendo Porque Me Va A Frustrar Más Entonces De Ahí Nos Dimos Cuenta Recapacitamos Nos Reconciliamos Y Ella Me Dijo Tenés Razón Voy a Ser Más Sábia Más Prudente Wow Dije Señor Gracias Porque Esa Esa Idea Que Ella Llegue Ese Momento Donde Diga Verdad Hasta Ahí No No Pues Dale Esa Parte Te Toca A vos La Otra Parte Que Te Hice Un Video Que Te Dije Que Te Amaba Si Me Hice Una Retrospectiva Musical Con Videos Con Corazones Espectacular Entonces Esa 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 Uno No Le Está Diciendo Eso A su Mujer Para Que Le Diga Lo Mismo Lo Mismo Pienso Yo Pero Cuando Ella Me dijo Mi amor Disculpame Me falta Prudencia Y me falta Ser más Sabia Me Desarmó Totalmente Y encima Le mandó Un video De amor Y cosas Esa 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 Hasta Hasta Los Oídos Se Me Destaparon En Ese Ratito Y Lo Mismo Debo Hacer Yo Y Me Propuesto Demostrarles Que Me Importa Cuando Estoy Diciendo Cien Cosas De Valor Y Importancia Para La Iglesia Para Otras Personas Y Me Detengo Y Le Presto Atención A Ella Y La Hago Sentir Que Esa Importante Porque Si No Logro Provocar Ese Sentimiento En Ella Por Más Que Yo Me La De Mesías No Va Funcionar Yo Tengo Que Servirte A Ti A Partir De Una Experiencia Con Ella Y Tú Te Das Cuenta Si Lo Que Te Estoy Enseñando Lo Vivo Y Lo Practico O Son Cuentos Nada Más Y Precisamente Ese Fue El Error Que Yo Cometí La Incomprensión De Querer No Digo Satisfacer Una Necesidad Pero Que Una Persona No Se Sienta Mal Por Una Llamada Atención Sin Importarme Digamos Las Veces Que Que Él Lo Corrigió Las Veces Que Él Le Enseñó Y Que Era Recurrente Entonces Yo Quería O sea Estaba Abogando Por Alguien Sin Pensar En Su Salud De Él Ni Siquiera Era Por Mí Ni Siquiera Estaba Pidiendo Algo Para Mí Y Y También Yo Quería Comprensión Pero No Estaba Poniendo En Lugar Ni Estaba Dando Peor Dar Mi Vida En Ese Momento Por Suplir Su Necesidad De Él Que En Ese Momento Era Comprensión Quitarle La Carga En Vez De Ponerle Más Carga De La Que Ya Tenía De Hacer De Nuestro Nido De Amor Un Refugio Al Contrario Estaba Como Que Haciendo Algo Como Para Que Él No Se Sienta Bien Conmigo O sea No Lo Estaba Comprendiendo No Lo Estaba Apoyando No Estaba Poniendo Sus Necesidades En Primer Lugar Sino Las De Otra Persona Y Las Mías Y Muchas Veces El Legalismo Que Lo Utilizamos En Contra De Nuestro Cónyuge De Nuestro Esposo Quisiera Que Alguna Persona De Allá Del Medio Pueda Participar Con Esa Pregunta Practicas El Amor Sacrificial Ya Te Di Varios Ejemplos En Carias Si En Carias No Te Encontraste Practicando El Amor Sacrificial Querido Damián Cuéntanos Cuál Fue Tu Experiencia Con Donita En Esa Primer Pregunta Si Practicas El Amor Sacrificial Buenas Noches Si Bueno Comparto Un Poco También Me Sentí Identificado Con Lo Que Dijo Pierno Que Siempre Vamos A Quedar Cortos Con Si Vemos Lo Que Realmente Significa Pero Si También En En Algunas Áreas Creo Que Por Mi Parte Y Por La De Mi Mucho En Lo Que Son Los Tiempos Que Uno Que Uno A Veces Está Con Mil Cosas Y Es Verdad Que La Mujer A Veces Necesita Que En Ese Momento Uno Le De Un Consejo Le De Una Palabra O La La Sentir Importante Le Solucione Un Problema Quizás Y A Veces No Es Que No Le Preto Atención Sino Que Lo Hago Más Apurado O sea Lo Debería Mejorar En Esa Área Creo Que Me Sentí Identificado En Tu Caso Dona Practicas El Amor Sacrificial Yo Siento Que Si O sea Haciendo Autocrítica Igual A veces No Pero Generalmente Si Porque Generalmente Como Damián Juega Llega Cansado Y A veces Yo También Estoy Cansada Pero Si Yo Me Llevo A Los Niños Como A Otro Lugar Segunda Pregunta Por Favor Haces De Tu Hogar Un Refugio Para Tu Cónyuge Usted Se Encontró Hoy Día Creando Esa Atmosfera En Casa Para Que Cuando Llegue Su Cónyuge Que Esa Su Esposo Su Esposa Encuentra Ahí Aliento Palabra Consuelo O Ustedes De Las Personas Que Crean Una Atmosfera De Tensión De De Conflicto De Discusiones De Peleas Alguien Puede Compartir Por Favor Lo Que Pudieron Analizar Discutir Bueno Mi Hermano Este Nosotros Tratamos De Estar En Esa Área Y Lo Más Importante Es La Comunicación Como Pareja Porque Desde Allí Empieza El Amor La Comunicación La Comprensión Las Necesidades Que Ella Tenga Ella Me dice Sabes Que Damián Ora Por Mí Tengo Esa Necesidad Quiero 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 Ella Ora Por Mí Yo Oro Por Ella Y Cualquier Necesidad Estamos En Un Común Acuerdo Y Es el Amor De Dios Si Efectivamente Este Como Él Dice Yo Oro Por Él Y Él Ora Por Mí Cuando Estamos Pasando Por Muchas Necesidades Y Eso Hace Que En Nuestro hogar, él cuando él llegue encuentre un refugio y cuando él está, yo llego también es un refugio que bueno, que bueno me gustaría que participa Robin con su esposa aquí adelante si como dice la pregunta un hogar un refugio donde él encuentra refacción, amor y consuelo cuando a veces ella llega con algún problema alguna discusión con su mamá, cualquier cosa yo siempre la aconsejo charlamos le doy la importancia que se merece o le digo vamos a pasear, vamos a comer y siempre estoy pendiente en eso y cuando tú llegas también encuentras eso sí sí, hemos tratado de de tener una mejor comprensión entre los dos últimamente hemos tenido discusiones y estamos tratando de arreglarlas por eso estamos acá pero tratamos de que nuestro hogar siempre sea un hogar bonito porque cuando estamos con nuestra hija y los dos estamos bien es un ambiente de paz de tranquilidad y sabemos que eso es lo que tenemos que tener todos los días amarnos, respetarnos y sobre todo cuando él llega de un trabajo y está cansado tratar de pasar un tiempo en familia y yo sé que eso es lo que lo hace feliz ¿y qué qué les hizo meditar este pasaje donde el Señor les pide que amen con su vida no con sus sentimientos que estén dispuestos a dar su vida a pesar de que yo a pesar de todo esté enojada por cualquier situación deje ese enojo y piense primero en él si él se siente mejor yo también me tengo que sentir mejor ¿te diste cuenta el poder que tiene el amor? sí demasiado porque si porque si yo en ese momento sacrifico mi ego mi sentir mi derecho si usted quiere llamarle y dejo de pensar en mí para pensar en la persona inmediatamente esa persona va a cambiar su sentir su parecer mi relación va a ser más sana con esa persona y voy a dejar esos polos opuestos o esas posiciones intransigentes donde ninguno se quiere hablar sí mi hermano apóstol yo pues aprovecho ese espacio para asincerarme yo reconozco que en muchas oportunidades trato de de huir de los problemas y y reconozco que en vez de en vez de en vez de fortalecer la relación eso lo que hace es distanciarnos ¿no? yo salgo huyo de los problemas y trato de pronto de irme y estarme fuera de la de la casa todo un día toda una mañana meditando quedándome solo en un parque sentado y yo reconozco que que eso en vez de fortalecer la relación lo que hace es distanciarla ¿no? y y reconozco que yo huyo mucho de los problemas y a veces encuentro como como esa tranquilidad entre comillas pero pero en el fondo soy consciente de que lo que estoy haciendo es lastimar a ella ¿no? entonces estoy trabajando en mí estoy trabajando en y reconozco eso y y estos últimos días eh he estado pensando muchísimo en eso hoy justamente y voy a voy a contar una infidencia hoy esta mañana tenía una una situación medio estresante me fui para la oficina y me escribe Camila al medio y me dice ¿vienes a almorzar o ya te quedas allá? y yo dije Dios no yo voy a ir a almorzar yo tenía que me demoraba un poco más caminando en llegar a la casa y demás pero yo sabía que ese espacio ese momento de almorzar juntos podría sumar como esfuerzo como sacrificio de compartir con ella ese momento y y sé que eso tiene de alguna manera un un poco más de peso a la hora de tratar de limar las perezas porque lo que claro porque eso se trata más allá de que ya vienes a almorzar o te quedas haya sido digamos el detonante para que no me quedo en otras circunstancias en otras circunstancias yo dije no pues me quedo pero le digo yo no amor ya voy ya voy para allá y me escribe ya bueno corriendo hágale pues rapidito y yo me fui rápido porque yo sabía que llegar a la casa y almorzar y compartir ese pequeño momento aunque almorzamos en 20 minutos porque teníamos que salir nuevamente de la oficina claro yo lo disfruté y reconocí que ese momento es una parte que estoy colocando de mí para ir trabajando y limando experiencias y mejorando gracias por tu experiencia porque eso nos permite hablar a nombre de otros matrimonios que están aquí que a veces no tenemos el valor de reconocer lo que tú estás diciendo que somos reactivos no somos proactivos somos reactivos la persona reactiva reacciona en base al estímulo reacciona en base a lo que siente reacciona en base a la ofensa reacciona en base a una palabra maldicha reacciona en base al pasado la persona reactiva está muy atada a su estado de ánimo a su sentimiento y no hacía a un valor a un principio lo que tú hiciste en ese momento fue ser proactivo lo opuesto porque dijiste aunque no me lo pidió con amor pero yo quiero estar con ella y porque la amo y quizás eso me dé más peso para que a la hora de decirle que lo siento o que quiero que las cosas cambien ella realmente encuentre sinceridad en mí eso es proactividad porque lo estás haciendo en base a un principio de amor que le tienes a ella estás empezando con el ABC como yo decía estás empezando a hacer cosas más allá de lo que sientas más allá de lo que te sea más cómodo que es escapar me dijiste que tenía la costumbre de escapar yo tenía la costumbre de escapar y la verdad que me era fácil escapar pero los próximos minutos y horas eran terribles porque estaba ahí arrepintiéndome porque escapar no te solucionan los problemas no hasta que un día dije yo nunca más escapo y a partir del día los problemas los voy a enfrentar en casa no huyendo y nunca más me fui de la casa y cuando hay problema me quedo en casa solucionar los problemas al contrario antes de salir afuera a trabajar antes de salir a enfrentar la vida antes de salir a enfrentar mis desafíos yo tengo que salir en paz de mi casa eso lo aprendimos con mi esposa así que me parece que estás en buen camino y es bueno que él sepa también y otros esposos que cuando no asumen la responsabilidad y no le dan la cara al problema y huyen o creen que saliéndose un rato o callando o cerrándose el problema se va a solucionar solo o no eso está yendo como una bola de nieve y el hombre que no soluciona problemas no le da seguridad a la mujer o sea la mujer no se siente segura entonces es bueno que que piensen en que cuando hay una situación difícil complicada lo mejor es tratar de solucionarla ambos antes de salir de casa antes de echarse a dormir y antes de tomar malas decisiones no sé si de repente quisiera tu esposa decir algo bueno con respeto a lo que él contaba del mensaje y lo que decía la profeta es cierto muchas veces eso lastima el huido lastima y de alguna forma no sé si de la manera correcta muchas veces le dije ¿por qué te vas? porque estamos hablando que a veces lo hacía días incluso hasta un mes en el que se iba huyendo de algo que se podía solucionar en una conversación y lo que decía la profeta es cierto porque causa inseguridad en uno como mujer de no saber quien por decirlo de alguna forma en el terreno en el que estoy estoy segura y no de que en la próxima discusión se vaya y yo pienso que cuando se está en la construcción de una relación se quiere como esos moldes donde donde yo me pueda sentir segura y que no va a salir corriendo a la primera discusión eso que bueno que bueno si tu esposo compartió esa experiencia es porque sin duda está intentando cambiar me alegra por ustedes ¿alguna pregunta Ciro? mira que buena pregunta esa yo he estado pensando mucho en los hombres responsables o sinónimo es proactividad proactivo en que yo no puedo estar permanentemente a expensa de lo que haga mi esposa yo no puedo estar reaccionando a lo que haga mi esposa yo tengo que ser un hombre más de principios ejemplo si mi esposa se hiere de nada es orgullosa tiene tendencias a pelear pues yo voy a practicar un principio de comprensión de sobrellevarla de ver las cosas buenas en ella porque eso la va a dejar sin argumento si yo no la comprendo y estoy todo el tiempo haciéndole ver su error estoy todo el tiempo ante la mínima falla haciéndole notar todos esos defectos voy a ser reactivo voy a ser una persona que reacciona nada más y aumenta el problema pero si yo soy proactivo y digo voy a aplicar principios de comprensión de amor de tolerancia de paciencia la vía sobrellevar y lo que antes me provocaba molestia me va a provocar gracia y hasta deseo de reír porque me voy a dar cuenta que es inmadura que le está costando que está luchando por eso te deciste tema a mí me llevó a foja cero porque dije el nivel de amor que Dios me está pidiendo es mayor que el que yo creía que había desarrollado y que está bueno por eso estamos juntos hace 28 años que nos reconciliamos pero hay más y quiero ser esa clase de hombre proactivo esa clase de hombre de principios esa clase de hombre que no esté a depensa de lo que ella diga haga no soy yo la cabeza yo soy el responsable de ser un modelo para ella y yo le pregunto a ella cuando yo soy un hombre de principios es mucho mejor para ti darte cuenta de tu rol y de tus fallas o te provoco mayor molestia e ira el micrófono los principios provocan seguridad los principios te confrontan porque cuando hablamos de principio hablamos de la palabra y creo que en el tema de la pregunta de ellos creo que debe ejercer su sacerdocio mejor si le hablas de contextualizado para que lo entienda hacer su rol de cabeza de cabeza de hogar ministrarla es una tarea de él ministrarla y cuando habla mi esposa de ministrarla se refiere a sentarse y decirle amor el orgullo no nos va a ayudar para nada a unirnos nos va a separar nos va a hacer discutir nos va a hacer distanciarnos nos va a hacer pelear por quien tiene la razón el orgullo no va a hacer cínicos el orgullo no nos va a dejar reconocer nuestras faltas cambiemos cambiemos habla por dos aunque tú no seas tan orgulloso en el mejor de los casos cambiemos lo importante de la administración y de un buen consejo es hacerlo con la palabra la palabra te confronta te libera entonces él tendría que ministrarla confrontarla liberarla con la palabra y no está por demás lo que yo estaba diciendo ser un poquito más maduro como hombres y ser proactivos tomar decisiones en base al principio y sobrellevar a tu esposa mientras la ministra le hablas le das el ejemplo siguiente el carácter es lo que tú eres en esencia tu carácter no debe estar sujeto a la crisis económica a la crisis que hay laboral a toda clase de crisis tu carácter es lo que tú has decidido ser como hombre y como mujer ejemplo si ustedes contrajeron matrimonio delante de Dios se prometieron lealtad fidelidad amor hasta la muerte comprensión ustedes se prometieron transparencia aliento consuelo en los momentos difíciles bueno cuando vengan los tiempos de crisis es el momento para que tú puedas demostrar en los tiempos de crisis que lo que dijiste el día de tu boda no eran solamente palabras eran hechos concretos hay que sostener en los momentos difíciles lo que uno ha prometido cuando va al altar los momentos de crisis nosotros lo hemos tenido déjame decirte algo cuando nosotros volvimos yo estaba mal económicamente mi esposa tenía su trabajo yo no le podía ofrecer nada yo tenía un trabajo donde ganaba muy poco 50 bolianos semanal era necesario que lo diga era necesario bueno escucha y yo le dije a mi esposa empecemos los dos juntos yo no quería estar ya donde mi suegra pese a que tengo una suegra espectacular y nos fuimos y alquilamos un cuarto creo que era de 5 por 5 con un techo de calamina que aguantamos tres veces porque la mujer nos botó porque yo me bañaba demasiado porque era mucha la calor así empezamos nosotros no era necesario hacer eso pero como él quería ejercer su rol de sacerdote y de proveedor entonces yo le di esa satisfacción y esa oportunidad que lo haga yo quería perdón déjame cerrar la idea lo que te quiero decir con eso es que hemos sufrido esos momentos de crisis y fue cuando más unidos estuvimos porque la crisis tiene que generar conflictos porque la crisis no puede llevar a un tiempo de reflexión y replantear nuestro estilo de vida y hacer algunos reajustes pero porque mi matrimonio tiene que estar en peligro por una crisis económica o que nos hemos casado por dinero no yo creo que como decías el carácter el carácter es lo que va a hacer que en este momento de crisis uno pueda hacer reajustes y ver que cosas uno puede de que cosas uno puede prescindir que cosas son tan importantes y tan vitales que no se pueden sustituir por otras que lo hemos hecho hay que sentarse revisar el presupuesto revisar los ingresos los egresos y quitar todo lo que no es de primera necesidad que es de primera necesidad el techo el alimento el colegio de tus hijos el mercado y en la medida en que tengas la la solvencia necesaria vas a escoger el colegio de tus hijos porque muchas personas por el colegio de sus hijos se han endeudado se han separado se han divorciado y no han podido cambiar a los hijos de colegio cuando los hijos pueden ser cambiados de colegio y más adelante en la medida que las cosas mejoren si tu deseo es que esté en colegio es más caro bueno pero por ahora no se puede vas a forzar una situación eso es lo que no debemos hacer forzar seguir manteniendo un nivel de vida que no podemos sostener porque no tenemos los ingresos de antes y hay algo que yo siempre escucho acá en consejería y en diferentes situaciones que el hombre no quiere que la mujer lo ayude y trabaje pero si están en una crisis matrimonial yo creo que ahora en estos tiempos la mujer puede ayudar al esposo si fuera necesario hasta que el esposo pueda solventar o sustentar solo el hogar y ella pueda dedicarse a las labores del hogar o a lo que ellos quieran decidir pero creo que hay un momento en que la mujer puede y debe ponerle el hombro al esposo mientras muchas veces no hay hijo cuando hay hijo pequeño o más bien cuando hay hijo es cuando más el hombre necesita el apoyo entonces yo creo que eso es bien bien de la pareja el sentarse y hacer reajuste y hablarlo pero no poner en crisis tu matrimonio yo creo que tienen que ser honestos si una mujer se lo da todo yo no creo que el marido no pueda verlo una mujer que lo da todo es una mujer que ama más allá de cómo se sienta como estamos aprendiendo esta noche ama con amor sacrificial está siempre disponible está siempre dispuesta a la comunicación está dispuesta a solucionar un problema está dispuesta a servirlo al marido está dispuesta a tener una relación sexual está dispuesta a enmendar errores yo creo yo creo que sería muy deshonesto de la parte del esposo no reconocer y yo voy a responder esta pregunta con la tercera con la respuesta a la tercera pregunta ¿sabes cuál es la mayor necesidad en la vida de tu cónyuge? sería bueno que hoy cuando lleguen a casa la pareja que hizo esta pregunta responda nuevamente estas preguntas en pareja y por ahí tú estás supliendo las necesidades que crees que tu esposo tiene pero no estás supliendo la necesidad más importante por ejemplo el otro día la necesidad más importante de mi esposo era la comprensión no eran las otras que yo por cierto las tenía suplidas entonces quizás sería bueno que se sienten con este cuestionario y que él te manifieste cuáles son las necesidades porque él no las ve y si no las ve porque no las está supliendo no creo que que una persona sea ciega a voluntad propia a negar algo que es evidente entonces si tienen si tienen un poco de madurez yo creo que van a poder sentarse y poder hacer este cuestionario juntos y ver cuáles son las necesidades que él no tiene suplida y viceversa que bueno que los dos se pregunten sabemos cuál es tu necesidad para dejar de seguir pensando que solamente tú necesitas comprensión atención de tu esposa y todo lo demás cuál es la necesidad que tiene tu esposa en este momento ¿sabes cuál es? pregunta ¿sabes cuál es la necesidad de tu esposo en este momento? yo creo que ahí está la respuesta en la medida que tengas la capacidad de reconocer cuál es la necesidad que tiene tu cónyuge yo creo que en esa medida es que tú puedes responder cuando uno viene a la vida cristiana viene con un sinnúmero de malos hábitos que en el camino uno los va cambiando de forma natural no porque el pastor se lo diga la misma presencia de Dios hace que tú te des cuenta de que ese hábito es demasiado antihigiénico es un mal hábito que te deja la boca de onda coca si le metes vico peor yo no sé qué mujer podría darte un beso yo no sé qué mujer se podría sentir bien contigo a tu lado y yo creo que ese es uno de los malos hábitos que trata de sustituir otro mal hábito entonces lo importante es hacer sacrificios a fin de que tú puedas en casa hacer un modelo para tu familia para tu mujer para tus hijos el bolo va acompañado de vico y esa maceración provoca ciertos efectos que produce la droga si a eso le pones alcohol tienes una droga bueno y ahora ya le llaman social pero no lo necesitas pregúntate si realmente necesitas ese mal hábito es una costumbre es un mal hábito trata de hacer todo aquello que contribuya y mejore tu condición de vida tu pareja porque si tú tienes a tu esposa y tu esposa se siente mal por ese mal hábito yo creo que por amor deberías sacrificar ese mal hábito estamos hablando del amor sacrificial lo que estás dispuesto a hacer por la otra persona una pregunta más oramos mira cuando yo vine a la vida cristiana mi esposa no se sujetaba mi esposa era irrespetuosa conmigo mi esposa no me apoyaba en nada éramos los dos iracundos peleones y yo un día bien recuerdo cuando ella se estaba yendo de mi casa le dije oye sabes que y no vuelvas más le dije no te quiero ver más le dije eres lo peor que me pasó le dije porque éramos así cuando estábamos separándonos nos heríamos más y ella me dijo vos me hiciste así me dio y se fue y me quedé pensando yo y que es cierto yo la había hecho así a mi mujer estoy hablando de mi caso cuando vine a los caminos del Señor yo empecé a conocer todos estos principios y empecé a tener un comportamiento con ella muy respetuoso nunca más escuchó de mis labios ajazos cebollazos carajazos nunca más me vio con el pucho ahí fumando y adiando a trago nunca más me vio siendo un hombre vulgar ella notó un cambio real y la autoridad que yo empecé a ejercer con ella la empecé a ejercer a partir del ejemplo nunca le quise imponer nada y la solita cambió su forma de vestir cambió todo por la forma como ella veía que Dios me había transformado nosotros solamente a una consejería fuimos le quise presentar al pastor a mi esposa nos dio un consejo nunca más volvimos a consejería nosotros porque los dos nos predispusimos cambiar lo peor que pude haber hecho en mi vida cristiana fueron los periodos cuando traté de cambiarla y quise que ella crezca como yo lo mejor que pude aprender en la vida cristiana fue respetar la forma como Dios estaba tratando con ella yo si quería ser más radical bueno yo lo hice a mi manera pero con ella tenía que respetarla y dejar que Dios trate con ella porque es otra vida y yo no cambio a nadie yo puedo influenciar y Dios me dijo sigue influenciando en ella y deja que yo obre en ella y eso es lo que hago hasta ahora ya no trato de que sea una copia fiel mía trato de influenciar en ella porque la autoridad uno se la gana por el testimonio plantéale a tu esposa dile quizás hemos cometido muchos errores te quiero amar te quiero respetar quiero hacer todo lo que dijo el apóstol si es necesario busquemos una consejería pero ya no quiero tener esta relación donde tú me deshonres y yo te deshonre empieza por ahí te aseguro que te va a ir bien esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida no dejes de seguir nuestra programación esto fue tiempo de cambio